MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Que vibren, ah, 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 ah Está vibrando, ah, 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 que te gusta, ah, 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 acelero Ah, 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 ah Te gusta, una fruta con esta mamazota, ah, no te gagas que la beba se tenosa Te gusta cuando muevo mi chapota, perdón dile a tu jefa que cuido si se sofoca Soy peligrosa, tú me conoces, ah, entonces gritemos el roce Por favor evítame un problema, que siempre te aparece cuando bailes de tema No te pongas bruto y baila, no te pongas bruto y baila No te pongas bruto y baila, 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 dale No te pongas bruto y baila, no te pongas bruto y baila No te pongas bruto y baila, dale, baila, el vibrador Papi, te gustan las chapas que vibran, papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran, te gustan que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran, papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran, te gustan que vibran Te gustan Que vibran Estás vibrando Acelero Vamos a enseñarles a bailar Coloquen las chapas pa' aterrar Moviéndolo de lado a lado, que yo quiero ir mangá y lo tenemos frustrado Con las manos en las rodillas, que somos la mami que brilla Le gustan las chapas que vibran, a tu jevo le gusta, cuidao si te quilla A tu jevo le gusta, a tu jevo le gusta, a tu jevo le gusta, cuidao si te quilla A tu jevo le gusta, a tu jevo le gusta, cuidao si te quilla Te gusta Que vibren Estás vibrando Acelero Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Te gusta que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Te gusta que vibran La materialista Rompiendo records Music Lenin Optimus Anunaki Genji NCJ El Pan Anel En la avenida Y yo, tu pequeñita papi Mmm! Me muevo heavy 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 Comper Wuy! Te estires de película papi Jajajaja Ay, está vibrando Loca Empezó el desorden Raga, raga, naga, naga Bumbo Raga, raga, naga, naga Raga, naga Empezó el desorden Raga, naga, naga